¿Cómo están gente del YouTube? Les habla su amigo Miguel. Hoy vamos a tocar aquí en una escuela a una cuadra de mi casa. Vamos a ponerle el sonido a los niños un ratillo de la una y media a las dos y media. Parece que los niños que sacaron buenos grados van a tener ahí un pequeño bailecillo y nosotros les vamos a poner el sonido. Un saludo desde Salinas, California para toda la gente que nos mira en el YouTube. Solamente voy a poner un par de bocinas amplificadas, dieces de la JBL. La mixer de la Hércules y la Coppo. Es algo bien tranquilo de una hora, así que con eso se hace para los niños. Hey you, don't pretend that you don't care. Yes you, you've been tripping here and there. And I've been used, been abused. But tonight I wanna sing, I wanna dance. There's no excuse. Just tonight I wanna sing, I'm gonna dance. I'm gonna be happy. I'm gonna be happy. ¡Suscríbete! 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 A ver un rituro de las niñas. A ver un rituro de los niños. ¡Vamos a ver si se sabe pecar a saltar todo mundo! ¡Gracias! 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 ¡A las tres! ¡Saltan a todos! ¡Saltan! ¡Levanten sus ojos! ¡Saltan a todos! ¡A la parte de los dos vamos a brincar! ¡Una, dos, tres! ¡Saltan! ¡Con las manos arriba! ¡Claro que sí, niños! ¿Se la están pasando a gusto? ¡Sí! ¡Ya se creen en la salud de clase o todavía no! ¡Claro que sí! ¡Claro, niños! ¡Claro! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Okey, jóvenes, niños! A ver quién se la sabe, quién se la sabe, a ver. A ver un grito bien despacito, 1, 2, 3. Un grito fuerte. Les voy a regalar estas camisetas, se las voy a apretar ahí a ver quién las cansa. Pero espérenme, espérenme, espérenme un poquito. Primero, vamos a bailar esta canción, esta canción se va a ir brincando, así que ya nos vamos a cansar antes de irnos. Todo el mundo brincando a la cuenta de 13 y ahora les vamos a apretar las camisetas. ¿Listos? A la 1, a las 2, a las 3, brincando. Más alto. ¡Sigue! 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 ¡Saltando! ¡Venga, venga! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Gracias! ¡Gracias!